¡Latino Radio TV! ¡Llegó Latino Radio TV! ¡Qué bueno! Hola mujeres, ¿cómo están? Te reto a crear a la mujer del futuro. Te reto, te reto a que estés aquí en Latino Radio TV todos los miércoles a las 11 de la mañana. Esperemos un momentico, a ver si se conectan. Vamos a compartir este video a las 9 de la noche, tiempo de la ciudad de México, por www.latinoradio.tv.com, inspirando tu lado humano. Erika Conce y Marco Ontiveros, mientras mejoramos nuestro inglés, te invitamos a escucharnos todos los domingos a las 6.30 de la tarde, hora de Miami, a las 5.30 de la tarde, hora de México, en nuestro programa Improving It's Fun, donde estaríamos compartiendo, principalmente hablando en inglés, diferentes cosas sobre la vida. Recuerda, por www.latinoradio.tv.com. ¡Te esperamos! Te reto a crear la mujer del futuro. Estás escuchando Betos con Marinita Cardona. 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 ahora sí llegó la mujer del futuro hola, ¿cómo estás? te reto a crear a esa mujer del futuro y precisamente esta semana bueno, la semana y el mes estamos hablando de la mujer en el mes de la mujer y esta semana quisiera hablarte de lo que es la mujer del futuro pero para nosotros entender qué es la mujer del futuro tenemos que entender y comprender cuál es la historia de la mujer entonces vamos a ir trabajando esa parte la semana pasada en el programa de Latino Radio TV nosotros habíamos hablado acerca de cómo nosotros tenemos que reprogramar nuestro ADN y cómo nosotros tenemos que reprogramar esas, digamos, maldiciones generacionales y romper con esas maldiciones habíamos hablado acerca de eso y eso es lo que vamos a continuar vamos a hacer como una especie de historia pero adicionar le vamos a poner mujer yo te invito a que te conectes con tu historia que te conectes ¿de dónde vienes? ¿de dónde vienes? ¿de México? ¿cómo eran tus ancestros en México? ¿cómo vienes de Costa Rica? ¿cómo eran tus ancestros en Costa Rica? ¿cómo eran los ancestros? ¿cómo eran las mujeres de tu clan? ¿cómo eran las mujeres de tu tribo? ¿de dónde vienes? es importante que nosotros sepamos de dónde venimos para poder saber qué hacemos hoy como mujeres y cómo va a ser la mujer del futuro cómo te proyectas en los próximos 100 años ¡qué rico! nosotros entonces vamos a ser los ancestros de esas mujeres de dentro de 100 años en el 2000 en el 3019 nosotras vamos a ser las mujeres del pasado pero ¿cómo quiero yo proyectarme para que sean una mujer con unos valores diferentes a los que hemos traído? entonces eso es lo que vamos a trabajar la mujer del futuro es sabia no reacciona a los impulsos vamos a mirar ¿quién soy? ¿quién soy? ¿quién eres tú, Ana María? ¿quién eres tú, Luisa? me saludan me dicen quién hay por ahí que en este momento no sé no me saludan me tienen que saludar y me deciden hola Marimelda buenos días hola Yamila ¿cómo estás? Tania llegó Tania hola Tania voy a leer también lo que me están escribiendo y vamos a hacer hoy vamos a mirar bueno Marimelda ¿y cómo yo hago para saber quién soy? ¿cómo hago para saber de dónde vengo? ¿cómo hago para saber cuál es mi historia? ¿cómo fueron las mujeres de mi clan? ¿qué es lo que yo traigo en ese ADN? porque nosotros somos cuánticas nosotros somos presente pasado y futuro nosotros somos toda esa información de nuestras de nuestros ancestros nosotros la traemos en el ADN entonces vamos a trabajar con esa parte a ver ¿aló? perfecto me están escuchando ya me dijeron que me están escuchando muy bien la mujer del futuro es sabia no reacciona a sus impulsos esa es la del futuro como eran las ancestros como eran las mujeres de antes vamos a mirar ¿quién soy? esa pregunta te has preguntado Tania ¿quién eres Tania? Iraimia Iraima Ochoa te has preguntado ¿quién soy? ¿de dónde vengo? esas son buenas preguntas entonces vamos a empezar ¿quién soy? es necesario identificar quién soy de dónde vengo porque no es lo mismo hablar con una mujer mexicana que hablar con una mujer colombiana que hablar con una mujer puertorriqueña que hablar con una mujer dominicana con una mujer nacida en Estados Unidos con una mujer árabe o con una mujer musulmana o una china o una son diferentes razas diferentes culturas y diferentes perspectivas y diferentes formas de ver entonces es necesario que yo conozca no es lo mismo una manzana que una pera que una uva no es lo mismo son plantas diferentes y dan diferentes frutos pero ¿qué vamos a hacer? Maribel es que los frutos que veo no me gustan voy a acabar con el fruto no mi amor usted no puede acabar con el fruto usted tiene que mirar cuál es su raíz cuáles son las raíces de ese árbol usted no tiene que acabar con el árbol usted tiene que mirar cuáles son las raíces porque el problema viene de la raíz si usted no cambia la raíz entonces no cambiará el fruto no cambiará el árbol porque la raíz es la que da los frutos y la raíz de dónde viene entonces yo necesito saber quién soy y vamos a empezar a hablar de la historia de la mujer muchachas mujeres ustedes quieren que yo les cuente la historia de la mujer antioqueña de la mujer colombiana y de acuerdo a como yo les vaya contando la historia de la mujer antioqueña y de la mujer colombiana ustedes de acuerdo a su país me van armando su historia muchachas quieren que hagamos eso pero es que no necesito que me hable por favor es que aquí trabajar en la radio no es fácil porque me siento sola por favor díganme hola Marimelda te estoy escuchando Marimelda tengo un problema de angustia existencial cuando nadie me escucha cuando nadie me habla pero ¿saben qué? ¿saben qué? lo voy a solucionar voy a empezar a hacer una historia de quién soy de dónde vengo para dónde voy qué estoy haciendo acá porque estoy aquí y entonces me voy a enfocar en la mujer del futuro y en esa mujer que quiero ser vamos a empezar con la historia resulta que la mujer en los últimos ayer voy a hacerles el resumen de lo que hemos hablado de la historia de la mujer y vamos a mirar un poquito esa historia la historia de la mujer espérate un momento que voy aquí tengo aquí en la historia resulta que hace en los años 1900 imagínate que nosotros hagamos una historia y hagamos una línea del tiempo ¿te imaginas una línea del tiempo? esa línea del tiempo donde nosotros podemos mirar que 1920 ¿cómo eran las mujeres en 1920 en el pasado? ¿cómo eran las mujeres? por ejemplo mi abuela es de 1920 entonces ¿cómo eran las mujeres en 1920? vamos a hacer una línea de tiempo y en 1920 la mujer era eran las matronas eran las matronas eran las mujeres que eran receptoras eran las mujeres que solamente podían ser amas de casa eran las mujeres que solamente estoy buscando donde hice yo eso pero no lo encuentro aquí que tampoco lo encuentro oh my god bueno no lo voy a si no lo encuentro entonces lo voy a decir porque aquí entonces en 1920 las mujeres eran unas mujeres receptoras eran las matronas de las familias eran las que las familias estaban fundamentadas en las mujeres la mujer era la parte más fuerte del clan eso era en 1920 la mujer no podía hablar se tenía que quedar calladita la mujer era solamente para que cocinara para que cuidara a los hijos para que era la receptora ¿de qué era la receptora? era la receptora de la alegría de la tristeza de maltratos se tenía que quedar callada y había una división estaban las mujeres casadas con hijos pero ellas no podían sentir no se podían vestir sexy y tenían que ser unas mujeres como decimos nosotros parecidas a la Virgen María castas decentes y no sentían emocionalmente no podían sentir no podían decir nada y solamente eran receptoras hola ¿cómo estás? saludos que gusto ver a Marta por aquí ya al menos ya apareció una mujer entonces resulta que esa mujer ah ya encontré la hoja ya la encontré ya la encontré ya la encontré la tatarabuela había una división en 1920 había una división en lo que era el hombre el hombre es el que sale a la calle el hombre es el que trabaja el hombre es el que tiene una vida pública la mujer se me queda en la casa cuidando los niños es receptora calladita recibe maltratos ella solamente está pendiente de su familia y la familia era fuerte su clan era fuerte porque ella era la matrona y era una cualidad muy especial solamente receptora eso estoy hablando de mi tatarabuela ustedes si pusieron ese viaje cuántico a ver cuéntenme cómo era la mujer en México cómo era la mujer en Puerto Rico cómo era la mujer en 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 Perú en Venezuela en Ecuador cómo eran eran diferentes la mujer no era dueña de la propiedad ustedes sabían que los títulos de las tierras estaban a nombre de los hombres ustedes acuerdan que la abuelita no tenía derecho a propiedad y que la propiedad estaba a nombre del esposo y que lo importante era lo que el hombre dijera y lo importante era el apellido y si usted iba a nacer mujer como primera hija Dios mío que no sea mujer que sea hombre para que conserven el apellido y muchachas les cuento un chisme ¿quieren chisme? no tenían participación la dueña de la tierra era el hombre las mujeres no teníamos derecho a una vida pública la única vida que tenía la mujer en mi pueblo yo les estoy hablando de Antioquia ¿sí? yo no les estoy hablando del mundo entero yo estoy hablando de quién soy de dónde vengo yo soy colombiana antioqueña de un pueblo que se llama Ituango y tengo una historia de mis ancestros estoy hablando de mi tatarabuela que nació en los años 1917 ¿sí? de 1920 estoy hablando de mis ancestros cada una tiene que identificar cuáles fueron sus ancestros mi abuela le tocaba cocinar por allá en una finca porque como tenían finca entonces le tocaba cocinarle a un poco de hombres que eran los cultivadores la tierra se cultivaba la mujer lo único que ella hacía era soplar y soplar esos esos ¿cómo se llaman? los fogones de leña y mi abuela murió con un problema en los pulmones porque lo único que ella hizo en su vida fue soplar esos ollas grandes vagones para un poco de gente entonces era una mujer que cocinaba y que no era una mujer como tal pero había una división y estaban las mujeres que estaban afuera de la ciudad que no eran permitidas pero que eran las sexys las bonitas las que podían sentir las que tenían placer pero tampoco podían tener un hogar y tampoco podían tener una hija y hay de las hijas que fueran hijas de una prostituta eran sacadas del pueblo y eran echadas fuera del pueblo aquí en la iglesia no las queremos fuera y había una división muy grande entonces de donde vengo yo vengo de una señora que no sentía mi abuela era una mujer que no sentía o mi abuela era una prostituta que era sacada del pueblo y si es así yo necesito que usted me identifique si yo fui hija de una prostituta del pueblo yo me acuerdo que mi abuela era prostituta entonces usted viene en su ADN con esa información y entonces usted tiene un problema para tener un hogar y para tener una familia porque en su ADN viene un programa que dice desplazada desplazada si usted es hija de una puta si usted es hija de una sirvienta si usted es hija de un negro si usted es hija de un esclavo desplazada y eso se trae en el ADN y estamos en el siglo XXI y estamos en el 2000 y eso se trae en la sangre y usted dice yo no entiendo porque yo me siento desplazada no estoy casada él me ofendió mucho y yo no me he dejado al principio me gustaría y después entré en capricho y las mujeres la mayoría somos amiga yo no tengo ningún hombre amiga me dice ma amiga yo no tengo ningún hombre amiga a mí no me dura ningún hombre amiga yo no entiendo cómo los hombres no se quedan a mi lado mi amor averigüese en sus ancestros a ver qué de dónde usted viene averigüese en mi caso yo mi abuela tu esposo fue una una matrona fue una mamá que cocinó mi abuela cocinó le cocinó a todo un pueblo era muy amplia en comida lo único que hacía esa mujer era muy religiosa iba mucho a la iglesia y tenía unas características vamos a sacar cuáles son las características de esas abuelas les gustaría fue una abuela que se separó por aquí me dice una que la mamá de ella fue infiel que la abuela fue infiel que la abuela tuvo muchos maridos que la abuela era una prostituta que la abuela vivía por ahí en las afueras de la ciudad me dice me dice otra mi mamá le puso cachos a mi papá y yo por eso no la quiero miren muchachas aquí hay unas historias a ver cuéntenme cuáles son sus historias y también sé una cosa también sé una cosa que ustedes no quieren contar y nosotros cuando escondemos y cuando hay unos secretos hay unos secretos y entonces los secretos uno no cuenta y uno dice es que mi abuela era la prostituta del pueblo usted eso no lo cuenta usted cuenta lo que no da vergüenza pero es que aparentemente ser prostituta era una vergüenza y me dice una por aquí y todavía María Imelda ser prostituta todavía y tener una mamá prostituta todavía da vergüenza pero tener una mamá señora también da vergüenza porque te da vergüenza a ver cuéntenme ustedes voy a leer aquí eh denme un segundo es que tengo acá esperen un momentico lo que me están escribiendo voy a voy a leer lo que me están escribiendo acerca de la historia de dónde vengo es muy importante saber cuál era cuáles fueron mis ancestros qué hacía mi abuela mi abuela fue una mujer que cocinó o mi abuela fue una mujer que era que que era prostituta y vivía y no tenía una familia y entonces así vamos nosotros a entender cómo es que funciona este proceso denme un segundo no entiendo amigas amiga vamos a ver qué me escriben por acá dice por aquí me dice María Imelda ¿cómo hago? yo quisiera vencer a María Imelda mire mi mamá le fue infiel muchas veces a mi papá yo nunca le reclamé hasta ahorita nunca le he preguntado yo le hablé de sus videos que a veces eran maldiciones por pecados de los padres abuelos y ella no no acepta lo que ella dice dice que ella nunca fue infiel a mi padre cuando todos sabemos y me da vergüenza enfrentarla decirle que si lo hizo que yo la vi oh my god que puedo hacer si ven si ven si ven y esta niña esta niña esta mujer que me está escribiendo hoy traen el ADN la infidelidad y no fue de parte del hombre porque nosotros sabemos a veces creemos que los hombres son los infieles no mi amor no necesariamente también hay mujeres muy infieles y quiero y entonces la mamá no acepta que ella fue infiel la mamá no acepta porque quien va a aceptar es una condición humana que no no aceptar los errores y cuando nosotros las escondemos y cuando nosotros los tapamos y cuando nosotros guardamos el secreto eso queda guardado en el ADN en la información y sale una abuelita y sale la nieta la bisnieta y la tataranieta con un programa de infidelidad y la niña pobrecita dice es que yo no entiendo porque yo soy tan infiel o yo no entiendo porque yo me consigo hombres infieles mi amor averigüese como era su abuela averigüese como era su mamá hay mamás mire aquí me lo están escribiendo mi mamá era infiel y le pregunto miren una cosa y le pregunto ¿y cuántos años tiene tu mamá? y me dice mi mamá ella está viva porque siempre juzga espérate ¿cuántos años tiene mi mamá? mi mamá tiene ochenta años ¡bravo! viejitas de ochenta años infieles que nunca reconocieron que eran infieles ¡qué emoción! me encanta me encanta que nosotras que tenemos cincuenta años que nosotras que estamos jóvenes yo estoy joven yo apenas estoy empezando a vivir yo apenas tengo mejor dicho yo apenas estoy sacando mis ojitos y mirando la vida y qué rico yo poderme dar cuenta a la edad de los cincuenta y qué rico Lourdes ¿cuántos años tienes tú? Luisa tiene veintisiete años Luisa ¿cuántos años tiene Luisa? Luisa tiene veintisiete o veintiocho ay Luisa qué pena contigo que siempre te estoy preguntando cuántos años tienes Adriana tiene cuarenta y cuatro ¿cuántos años tiene Lourdes? qué rico que nosotros de cuarenta y cuatro años que yo que tengo cincuenta y tres me puedan mirar a mi madre que tiene ochenta años y de una mujer de ochenta años y ella no reconoce que fue infiel y resulta que la hija tiene rabia con la mamá mira lo que me dice María Imelda mire una vez le platiqué que mi mamá le fue infiel muchas veces a mi papá yo nunca le reclamé hasta ahorita nunca le he preguntado yo le hablé de sus videos que a veces eran maldiciones por pecados de los padres abuelos ella no acepta lo que ella hizo mientras sus padres no acepten lo que ellos hicieron usted lo está cargando en el ADN y cuando usted no lo acepta sus hijos lo cargan en el ADN y cuando usted no lo acepta sus tatarabuelos sus tataranietos sus bisnietos y sus nietos lo cargarán porque eso es generacional los pecados de tu padre pasarán hasta la tercera cuarta generación o por miles de generaciones listo ok eso es bíblico no lo digo yo no lo dice María Imelda eso está en Gálatas eso está en la Biblia no lo dice María Imelda las generaciones las generaciones maldiciones de las generaciones peribera maldición generacionales yo no lo encuentro acá maldiciones generacionales que se me hizo yo lo tenía aquí maldiciones generacionales es que resulta que resulte yo misma conmigo misma bueno el punto es el siguiente vamos al vamos al punto rompiendo maldiciones entonces ya identifique quién soy de dónde vengo Lourdes tiene 49 años y qué bueno Lourdes que de 49 años yo pueda mirar hacia arriba en la línea del tiempo y darme cuenta que mis ancestros tuvieron infidelidades que no solamente fueron los hombres muchachas a veces nosotros creemos que solamente los hombres fueron infieles no hay muchas abuelitas infieles de 80 años que no lo reconocen de qué se trata esto de saber de dónde vengo vengo de mujeres matronas que recibieron maltratos vengo de mujeres que solamente fueron amas de casa que tenían que ser señoras y que nunca nunca pudieron sentir que no tenían derecho a hablar que no tenían derecho a opinar que solamente eran mujeres receptoras usted viene de ahí o usted viene de una mujer que era prostituta que fue infiel que nunca se hizo cargo de usted que era una vieja borracha que usted fue una mujer abandonada que a usted su mamá no la dejó con su abuela de dónde viene usted de dónde viene usted no empecemos a hablar de que vinimos no de dónde viene cuál es su raíz esas son las raíces vamos a hacer una línea de tiempo vamos a entender que una generación se cambia con 150 años de trascendencia nosotras no podemos cambiar el futuro si no conocemos la historia no podemos cambiar el futuro si no conocemos la historia entonces yo las invito para que este mes de marzo que hoy es la segunda hoy es 6 de marzo nos quedan tres semanas de marzo vamos a hacer una tarea quieren hacer una tarea Trini tiene 46 años Lourdes tiene 49 yo tengo 53 y qué rico que nosotras las mujeres que ya somos adultas podamos darle una historia a nuestras hijas y podamos sacar todos los trapitos al sol y decir sí mi mamá fue prostituta y a mí no me da pena en serio marimera y usted sería capaz de decir eso así de frente sí a mi qué vamos vamos seamos berracas seamos decididas seamos capaces de sacar los trapitos al sol cuando usted saca los trapitos al sol ustedes no saben eso da terror eso da terror decir sí es que yo soy hija de una prostituta what sí es que yo soy hija de la mujer más borracha del pueblo qué sí es que mi abuelo era era mi abuelo cayó en bancarrota y mi abuelas mi abuelo se suicidó qué cómo así que tu abuelo se suicidó sí y mi tatarabuelo también se suicidó what y se ahorcó sí y yo tengo una sensación de angustia y a veces me dan ganas de morirme y yo no entiendo de dónde ah ya le averigüé ya le averigüé ya sé de dónde viene oh es que mi abuela era sirvienta oh o sea que usted es hija de una sirvienta si mi bisabuela era sirvienta y ella trabajaba de sirvienta en la finca donde hacían comida para todos los trabajadores y mi abuela se acostó con el papá de mi otra abuela ¿qué? oiga qué chisme no no le puedo creer en serio sí y resulta que cuando mi papá y mi mamá se iban a casar la abuela mía dijo que no quería esa mujer porque ya era hija de porque y todos esos chismes muchachas los chismes de los pueblos todos esos secretos hay que revelarlos muchachas mi mamá era infiel pero igual es ok pero listo no importa mira yo tengo aquí una mujer que me dice yo no quiero a mi mamá porque mi mamá le fue infiel a mi papá yo no quiero a mi papá porque mi papá tuvo una hija con la muchacha del servicio tengo una aquí que me dice yo tengo una hermana de 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 sangre hija de mi padre pero es hija de la sirvienta y no la quiero la odio no la quiero no la quiero ver entonces ustedes creen muchachas que esas emociones que esos sentimientos de odio poniendo una un corazón de piedra y odiando y sabe que yo no reconozco a mi hermanita no la reconozco esa no es mi sangre y sabiendo que el papá de ella es mi papá pero yo a esa niña no la reconozco y ella es hija de la sirvienta vaya averigüese a ver si cuando mi mamá se iba a casar acaso no tuvo el mismo problema de la sirvienta como se sana la primera tarea para sanar es vamos a hacer estas tres preguntas quieren hacer la tarea denme un segundito voy a poner un momentico un segundo un momentico una musiquita así pequeñita cuál es el mira vamos a ver cómo me va aquí con esto espérenos un momento adaptarme comunicarme transformarme pensar en positivo te invito a que nos escuches a Erika Concey y Marco con tiberos en mi transporte ese equipo del planeta el tuyo también sintoniza www.latinoradiotv.com estamos en vivo todos los domingos a partir de las 7 de la tarde hora de Miami 6 de la tarde hora Ciudad de México tenemos grandes entrevistas que nos inspirarán para ser mejores seres humanos juntos te esperamos estás escuchando Latino Radio TV inspirando tu lado humano Erika Concey y Marco con tiberos mientras mejoramos nuestro inglés te invitamos a escucharnos todos los domingos Dios mío ahora sí ok volvamos vamos a hacer una tarea escriban por favor van a tener un cuaderno vamos a hacer una línea de tiempo y vamos a establecer los años 1920 ¿sí? porque de ahí son nuestros abuelos tatarabuelos no nos vamos a un siglo muy lejos porque quiero que quiero que cojamos solamente los últimos 100 años ok vamos a trabajar los últimos 100 años quiero que sepas que para cambiar una historia se requieren 150 años entonces yo voy a mirar mis pasados 100 años y los próximos 50 es lo que yo voy a hacer de parte mía de María Imelda Cardona de la mujer del futuro y cuál va a ser el aporte de ella siendo responsable sabiendo escríbame estas tres palabras por favor ¿quién soy? ¿quién es Lourdes? ¿quién es Marta? ¿quién es Isabel? ¿quién soy? escríbame esta otra pregunta ¿de dónde vengo? ¿cómo se soluciona el problema? primero tengo que saber ¿quién soy? ¿de dónde vengo? ¿para qué estoy acá? ¿por qué estoy haciendo esto? ¿y qué va a hacer la mujer del futuro con todo esto? ¿escribieron las cinco preguntas? ¿quieren que se las escriba? por favor díganme sí, no María Imelda o ustedes me las escriben las preguntas son ¿quién soy? esa es la base de la tarea de esta semana ¿quién soy? ¿quién soy? ¿de dónde vengo? ¿de dónde vengo? ¿para qué estoy acá? ¿para qué estoy aquí? ¿por qué estoy aquí? ¿quién? ¿cuál es el papel de la mujer del futuro? ok entonces vamos a vamos a trabajar ¿qué vamos a trabajar? voy a trabajar en los en los 100 años anteriores a hoy entonces yo voy a trabajar en el 2019 todos mis ancestros desde el 2019 entonces voy a trabajar con mi abuela mi tatarabuela voy a trabajar porque lógicamente si yo tengo 30 años pues mi papá es su tatarabuelo si yo tengo perdón mi papá es su abuelo pero si yo tengo 20 años mi papá es su tatarabuelo entonces las las personas que tienen 90 años ya son tatarabuelos bisabuelos abuelos y vamos a a trabajar tanto la mujer como el hombre porque en esa época se marcaba mucho la diferencia vamos a trabajar si tu abuela tu bisabuela era una matrona o era una prostituta porque no podían ser las dos no podían ser las dos porque la sociedad así las tenía catalogadas vamos a ver si usted fue de una descendencia de negros de esclavos si fue una descendencia de cultivadores si fue una descendencia de colonizadores si fue una descendencia de terratenientes si fue una descendencia de prostitutas si fue una descendencia de muchachas del servicio si fue una descendencia de una matrona de una señora muy prestigiosa que ya no sentía que ya se guardaba todo que se negaba todo o fue hija de una prostituta que vivía borracha usted de donde viene vamos a averiguar bueno esa va a ser la tarea que les pareció otra tarea no pues que más quiere que más tarea quiere María Imelda no ahí las escribí Marta ahí los escribí vamos a ver quién soy de dónde vengo para qué estoy aquí por qué estoy aquí cuál es el papel de la mujer del futuro yo soy la mujer del futuro Lourdes es la mujer del futuro Isabel va a ser la mujer del futuro vamos a ser las tatarabuelas del futuro en 30 años yo voy a tener 80 qué maravilla pero una vieja de 80 divina preciosa llena de salud con plata con dinero una mujer una mujer berraca vea aquí llegó el hombre de 80 véanlo véanlo aquí llegó el hombre de 80 años llegó mi papá llegó llegó don Darío el hombre de 80 cómo se sana lo primero que tenemos que hacer es averiguar la historia Marina cómo se sana averiguando la historia cómo funciona averiguense usted de quién es hija averiguense quién fue su abuela su tatarabuela fue la prostituta del pueblo o fue la matrona del pueblo averiguense quién fue su papá averiguense cuál fue la historia de su árbol averiguense usted de quién fue hija fue hija de la muchacha del servicio y el papá fue el dueño de la finca y a usted la negaron siempre y le dijeron que usted no tenía papá usted fue la hija de la hija deseada usted qué número de hija es es la primera es la segunda es la tercera es la cuarta hija qué número de hija es usted porque tiene mucho que ver también en la personalidad de nosotros averiguense si su abuela sufrió de depresión averiguense de qué murió de qué murió su tatarabuela y va a encontrar muchas respuestas cómo sanar primero me voy a averiguar de dónde vengo ah es que mi abuela era una prostituta y resulta que tuvo hijos soltera ay usted sabe lo que era tener hijos solteros mire aquí tengo a mi papá le voy a preguntar a él qué era hace 80 años tener hijos soltera eso era una eso era lo sacaban del pueblo lo va a preguntar déjenme le voy a preguntar apá qué era para una mujer tener hijos soltera cuando usted estaba joven la echaban de la casa porque que yo era muy malo o sea que una mujer que quedaran embarazo hace 60 70 años la echaban de la casa la echaban de la casa ya cuando yo me di cuenta no pero primero es que la echaban de la casa y entonces y estaban divididas las prostitutas no las dejaban entrar al pueblo ni a la iglesia cierto ah no 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 las dejaban salir porque es que eran muy malas y el cura les las regañaba y no las dejaban entrar a la iglesia no 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 miren lo está diciendo mi papá entonces a la prostituta no la dejaban entrar a la iglesia la prostituta tenía que vivir en el pueblo apa y entonces que pasaba con las hijas de las prostitutas y si era hija de una prostituta entonces tampoco la dejaban entrar a la iglesia ni tenía derecho a nada mire no 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 yo le estoy hablando no 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 oiga fíjense cómo son los abuelos que este es un abuelo de 80 años ellos no van a decir la verdad y ellos no van a contar la verdad y aquí lo tengo de frente de ustedes para que sepan que así va a ser ellos van a se van a ir por la targente y nos van a decir que hoy pasa lo que pasa no papá yo le estoy preguntando lo que pasaba hace 60 años porque quiero conocer la historia de la mujer quiero quiero saber quiero saber qué pasaba con una hija de una prostituta en esa época cómo a las prostitutas y entonces si usted era hija de una mujer borracha de una prostituta si esa niña podía ir a la escuela si a esa niña la podían podía podía ir a la iglesia si ven que nosotros si venimos marcados bueno papá gracias espere que ya oiga que ya cambió él no quiere hablar de eso quiere decir que ellos no van a querer hablar de eso ok así que señoritas ya saben a qué nos atenemos y gracias a Dios mi papá está vivo y gracias a Dios dio el aporte lógicamente él no va a hablar esas cosas porque esos son secretos entonces no va a ser fácil Marina descubrir la verdad no va a ser fácil pero nosotras somos buscadoras de información nosotras vamos a ser detectives vamos a aprender a hacer las preguntas lo que pasa es que yo cogí a mi papá de así en seco antes me dijo mucha información pero tenemos unos tenemos los papás vivos los que tenemos los papás vivos podemos averiguar para qué nos sirve eso Marina cómo sanar lo primero es ser buscadores de información vamos a buscar la información vamos a saber porque fíjense que no va a ser fácil que nos cuenten la verdad ni va a ser fácil que nos cuenten que la abuela de él fue infiel o sea eso no nos lo van a contar fácilmente ni nos van a contar que los abuelos se suicidaron ni nos van a contar que los abuelos tuvieron bancarrotas ni nos van a contar que los abuelos eran terratenientes y que habían echado y que mataron gente eso no nos lo van a contar entonces nosotras tenemos que ser muy muy sutiles para averiguar la verdad exactamente Marina entonces Marina cómo nosotros vamos a trabajar esto cómo vamos a sanar vamos a reunir la información y el próximo miércoles a las 11 de la mañana a las 11 y 11 vamos a continuar con la historia y todo este mes de marzo vamos a trabajar en la semana entrante ya ustedes van a tener la historia de quién son de quién fueron hijas somos hijas de los de los esclavos somos hijos de los de las prostitutas somos hijas de los dueños de la tierra somos hijas de de los peones somos hijas de los arrieros somos hijas de los cultivadores somos hijas de los comerciantes somos hijas de los de dónde de dónde viene usted somos hijas de las sirvientas listo eso vamos a hacer la semana entrante y vamos a decir no hay que juzgar muchachas si mi mamá fue prostituta es y mi abuela fue prostituta está bien yo no soy nadie para juzgar y para señalar qué debió hacer o qué no debió hacer mi abuela yo lo único que sé es conocerás la historia y serás libre y podemos cambiar la historia de nuestra descendencia porque yo voy a ser la tatarabuela de los próximos 100 años entonces si yo averiguo qué pasó en los 100 años anteriores y me ubico hoy y me veo como el ancestro del futuro y me veo como la tatarabuela encargada de transmitir la información a mis nietas a mis bisnietas a mis tataranietas yo les aseguro que nosotros vamos a hacer un cambio muy grande yo te reto a crear a esa mujer del futuro yo te reto a crear esa mujer bueno nos vemos si Dios quiere el ay Dios mío el miércoles en Latino Radio TV y los dejo entonces con este vamos a ver qué hay por aquí bueno voy a terminar de hablar porque esto es oh my god voy a tener que aprender a manejar bien esta radio bueno los dejo chao esperen aquí que yo estoy en vivo estás escuchando Latino Radio TV inspirando tu lado humano adaptarme comunicarme transformarme pensar en positivo te invito a que nos escuches a Erika Conce y Marco Tiberos en mi transporte se equivoco de mi planeta estudio también sintoniza www.latinoradiotv.com estamos en vivo todos los domingos a partir de las 7 de la tarde hora de Miami 6 de la tarde hora Ciudad de México tenemos grandes entrevistas que nos inspirarán para ser mejores seres humanos juntos te esperamos adaptarme adaptarme comunicarme transformarme pensar en positivo te invito a que nos escuches a Erika Conce y Marco Tiberos en mi transporte se equivoco de planeta estudio también sintoniza www.latinoradiotv.com estamos en vivo todos los domingos a partir de las 7 de la tarde hora de Miami 6 de la tarde hora Ciudad de México tenemos grandes entrevistas que nos inspirarán para ser mejores seres humanos juntos te esperamos adaptarme comunicarme transformarme pensar en positivo te invito a que estás escuchando Latino Radio TV inspirando tu lado humano no lo encuentro ok Erika Conce y Marco Tiberos mientras mejoramos nuestro inglés te invitamos a escucharnos todos los domingos a las 6.30 de la tarde hora de Miami 5.30 de la tarde hora de México en la muchachas es que terminar este o sea como apenas estoy empezando con la radio no sé cuál es el final de esto no sé cómo lo cómo terminar lo estoy apenas aprendiendo bueno ya saben nos vemos el próximo miércoles hagan la tarea es muy importante saber quién soy de dónde vengo para que estoy acá porque me está pasando esto y yo quiero ser responsable de la futuro de la mujer del futuro porque yo soy la matrona yo soy la mamá yo soy la abuela yo soy la bisabuela yo soy la tatarabuela de la próxima generación que vienen en los próximos 100 años quieren ser parte de este movimiento entonces nos vemos te reto a crear la mujer del futuro y nos vemos la próxima ok dale like a mi página a María Imelda Cardona dale like aquí a Latino Radio TV y nos estamos comunicando voy a leer lo que me escribieron aquí en el saludos saludos y bendiciones Marta creo que no tenía mucha participación no no tenían participación porque no me salen los corazones no sé lo urde dice yo nací en mi pueblo y hay una prostituta no la trataban los demás que se creían señoras exactamente había una discriminación entre la prostituta y la que se cree la señora y las hijas daban el mismo como prostitutas y si algún muchacho se enamoraba de ellas eran insultadas y maltratadas exactamente lo urdes gracias por contarme eso muy importante ese tema porque no salen los corazones saludos para ti lo urde tiene que tocarlas para que le salgan donde las encuentro por favor ok listo saludos marina te queda claro cómo se sana esto te quedó claro se sana averiguando la historia sé que no es fácil miren miren que no nos van a contar toda la verdad pero hay que indagar y si no hay muchos videos en youtube hay muchas informaciones por ahí que nos pueden contar qué fue lo que lo que pasó bueno las dejo y nos vemos si dios quiere el próximo miércoles chao